Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero compartirte contigo una reflexión maravillosa sobre los nueve viernes primeros de cada mes y sobre cómo te puedes ganar el cielo. Y quiero comenzar diciéndote que esta es una promesa del sagrado corazón de Jesús que le hizo a toda la humanidad a través de Santa Margarita María de Alacoque cuya santa permanece todavía incorrupta a pesar de que ya han pasado más de 300 años desde que ella falleció. Esta promesa que voy a compartirte se la hizo el sagrado corazón de Jesús el día 16 de junio de 1675. Presta mucha atención. Jesús le dijo a ella, yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve viernes primeros de cada mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía ni sin recibir sus sacramentos y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Hermano y hermana, esta es la gran promesa del sagrado corazón de Jesús. A todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de cada mes van a tener la gracia de los auxilios divinos, la gracia de alcanzar el cielo. Junto con estas palabras de Jesús hay 12 promesas para aquellas personas que se confiesen, que comulguen y que recen con devoción nueve viernes primeros. Y vamos a comenzar. La primer promesa es la siguiente. Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Hermano y hermana, si tú haces los nueve viernes primeros, Jesús te va a dar todo lo que necesitas para que seas feliz, así como estás. Si eres sacerdote, te dará las gracias. Si estás casada, te dará las gracias. Hagas lo que hagas, Él te va a conceder todo lo que necesitas para ser feliz en la vida que tienes. Esta es la primera promesa. La segunda promesa es, les daré paz a sus familias. Hermanos y hermanas, cuántas veces andamos buscando la paz porque tenemos un montón de problemas. Si quieres paz en tu familia, ponte a hacer los nueve viernes primeros y recibe la paz del sagrado corazón. La tercera promesa, les consolaré en todas sus penas. Hermano y hermana, si tú haces los nueve viernes primeros, Jesús te va a consolar. Basta de tristezas, basta de angustia. Jesús, el sagrado corazón, te va a abrazar, te va a llenar de cariño, te va a consolar. ¡Claro que sí! La cuarta promesa, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Aquellos que recen los nueve viernes primeros van a tener como refugio al sagrado corazón. Lo van a tener cerquita y van a poder gozar del amor que Él nos tiene. Van a poder gozar de su protección en la vida, pero sobre todo en aquel momento en que nos toque partir al cielo. Esta es la cuarta promesa. La promesa número 5 dice, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Hermano y hermana, aquellos que sean devotos de los nueve viernes primeros van a recibir muchísimas bendiciones en todo lo que hagan, en sus trabajos, en sus proyectos, en sus esfuerzos. El sagrado corazón les va a bendecir. Él lo ha dicho. La sexta promesa es que los pecadores encontrarán en su sagrado corazón un océano de misericordia. Si tú sientes que has pecado, si tú sientes que has cometido errores grandísimos, acércate al sagrado corazón y haz los nueve viernes primeros y vas a recibir gran misericordia. El Señor te va a perdonar y va a hacer que te sientas perdonado, porque ese es el gran problema, sentirnos perdonados. Y el sagrado corazón es lo que nos promete, sentir su perdón en nuestros corazones. La promesa número 7. Reza así. Las almas tibias se volverán fervorosas. Si por alguna razón tú piensas que te falta fe, que te hace falta disfrutar más de la oración, entonces ponte a hacer los nueve viernes primeros, porque de esta manera tu corazón se va a llenar de muchísimo fervor. La octava promesa dice así. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Todos nosotros estamos en el camino hacia la santidad, pero no es un camino fácil. Tú lo sabes, cuesta trabajo. Si tú quieres ir más rápido, vuélvete devoto de los nueve viernes primeros y el sagrado corazón te va a ayudar a dar pasos agigantados en el camino hacia la santidad. La promesa número 9. Dice, bendeciré las casas donde mi imagen sea presentada y sea venerada. Querido hermano y hermana, si tú tienes al sagrado corazón en tu casa, él te va a bendecir, él te va a proteger, él va a cuidar de tu hogar. No lo olvides. La promesa número 10 es la siguiente. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas, el don de mover los corazones más endurecidos. Nosotros los sacerdotes, las religiosas, los misioneros, tenemos que tener una gran fe al sagrado corazón porque él nos va a ayudar a mover los corazones. En lo personal, soy un gran devoto del sagrado corazón y confío en que él me va a ayudar a mí y a toda esta parroquia digital a encontrarnos con él, a descubrir su salvación y a estar siempre cerca de la iglesia. Así es que ya sabes si tu tarea es evangelizar. Acércate al sagrado corazón de Jesús y haz los nueve viernes primeros. La promesa número 11 dice, grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Si tú te animas y te vuelves devoto del sagrado corazón y de los nueve viernes primeros y aparte te comprometes a expandir esta devoción, Jesús no va a olvidar tu nombre. Ánimo hermano y hermana, atrévete, comparte esta devoción, comparte la alegría de estas doce promesas y Jesús se va a acordar de ti siempre y en todo momento. Haz todo lo posible para que más personas descubran, amen y quieran mucho al sagrado corazón de Jesús. La promesa número 12, la última, dice así, yo te prometo en la excelsa misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve viernes primeros de cada mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos y mi corazón divino será su refugio aquel último día. Hermano y hermana, muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte. Yo te invito a que ya no temas, vuélvete un devoto de los nueve viernes primeros y Jesús te va a ayudar. Jesús en persona te va a acompañar aquel día, te va a dar la mano y no va a permitir que tengas miedo, no va a permitir que pase algo trágico. Él te va a ayudar, Él te va a guiar al reino de los cielos en persona. Imagínate qué privilegio estar allí con Jesús, que Él te dé la mano y que te lleve a las moradas celestiales. Ánimo hermano y hermana, haz los nueve viernes primeros de cada mes. Pero eso sí, querido hermano y hermana, hay tres condiciones. La primera de ellas es que durante los nueve viernes primeros recibas la sagrada comunión dentro de la santa misa. Y por supuesto, para esto tienes que estar en gracia. O sea, tienes que confesarte antes de recibir la comunión. Además, la comunión debe ser sin interrupciones durante estos nueve viernes primeros. Esta es la primera condición. La segunda condición es tener la intención de honrar al sagrado corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Hermano y hermana, cuando vayas a comulgar aquellos viernes primeros, acuérdate de venerar al sagrado corazón de Jesús. Ten en tu corazón la gracia de alcanzar la perseverancia final. O sea, la gracia de soñar con la santidad y mantenerte firme hasta el último día. Esta es la segunda condición. La tercera condición es ofrecer cada sagrada comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el santísimo sacramento del altar. O sea, contra Jesús sacramentado. Tú bien sabes, lamentablemente ha habido muchísimos sacrilegios y nosotros en reparación debemos ofrecer cada sagrada comunión de estos nueve viernes primeros en reparación de los pecados que se cometen en contra de Jesús e Eucaristía. Hermano y hermana, estas son las tres condiciones. Ojalá tú y yo nos animemos a hacer los nueve viernes primeros. Si ya eres devoto, no te preocupes, síguelos haciendo, síguelos haciendo y ayudemos a expandir esta bella devoción para que más y más personas reciban estas doce promesas tan bonitas que el sagrado corazón nos ha hecho a todos nosotros a través de Santa Margarita María de Alacoque. Ánimo hermano y hermana, que el sagrado corazón de Jesús sea por siempre alabado. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes, con su familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Que el Señor te bendizca y que el sagrado corazón cumpla estas doce promesas en todos aquellos que hagan los nueve viernes primeros. Y hermano y hermana, recuerda que el sagrado corazón de Jesús sea por siempre alabado. ¡Que Dios te bendizca! Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haber visto este video. No se te olvide regalarme un me gusta y suscribirte, ¿verdad? Y bueno, pues yo acabando de grabar me voy a confesar. Seguramente Dios quería que escucharas este mensaje porque a lo mejor te hace falta una buena confesadita. Así es que ven a mi parroquia o ve a otra parroquia y confiésate. No hay nada más bonito que tener el perdón, la reconciliación de nuestro Señor. No le tengas miedo a confesarte. Es bien sencillo, bien fácil, pero sobre todo es hermoso porque queda el alma libre de todo pecado, libre de toda culpa. Si vienes cargando con algunas cosas, deshazte de ellas. Ve al sacramento de la confesión y recuerda que los sacerdotes con mucho gozo y alegría te estamos esperando para darte el perdón de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima en esta tu parroquia digital. Amén.